El presidente de la República, Guillermo Lazo, acompañado de su gabinete ministerial, además de las autoridades estatales, rindió su informe a la nación en el que destacó sus estrategias en temas de seguridad y salud. Muy amable, muchas gracias. El presidente de la República, Guillermo Lazo, aseguró que se trabaja en políticas para superar la crisis carcelaria. Con la vinculación de 1.400 agentes de seguridad. El hacinamiento en las prisiones se pretende solucionar de la siguiente manera. Con indultos, solo para quienes demuestren buena conducta en caso de delitos menores y que no tengan procesos pendientes. El jefe de Estado calificó a la vacunación contra la COVID-19 como uno de sus más grandes logros tras invertir cerca de mil millones de dólares. Se preguntan, ¿y cuál es la obra de Lazo en el primer año de gobierno? Y yo les digo, la primera obra de Lazo ha sido salvar la vida de 18 millones de ecuatorianos. El primer mandatario recordó el incremento de 25 dólares que se hizo al salario básico unificado, la Reserva Marina de Galápagos, entre otros, de los ofrecimientos. Para este segundo año de gestión se viene el bono para madres gestantes, la visa nómada y la entrega de medicinas a pacientes del sistema de salud público a través de farmacias privadas. En el sistema actual hay medicinas que le cuestan al Estado 95 centavos de dólar, pero con el nuevo sistema, a través de una puja manejada en el CERCOP, hemos encontrado la misma medicina en dos centavos, queridos amigos, en dos centavos. Con ello se acaba la corrupción. En lo político, Lazo calificó a la presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori, como una mujer luchadora y la aplaudió. Ambas autoridades plantearon dejar las disputas políticas entre los poderes del Estado. Invito al señor presidente de la República a conciliar, a entablar mesas de diálogo. Quiero que tomen estas palabras como una oportunidad para renovarnos. Quiero que todos aquí sepan que estoy dispuesto a cumplir esa tarea pendiente con todos quienes quieran sumarse. Informó Valeria Navarro.